tóxica te llama y tú dices, oh, es María, no voy a hablar, oh, es María, y no contestas ese teléfono, ¿qué le recomiendas a esa persona que tiene una persona tóxica a su alrededor? ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? ¿Ignorarlos? ¿Sacarlos de su vida? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo hacen eso? Lo primero es hacerles saber a la persona, sí, como es, en el caso del depresivo que nos llaman y que ya sabemos que son las quedas eternas, como, por ejemplo, cuando se divorcian y, ay, todos los días nos cuentan, no he podido superarlo, no he podido superarlo, sí, entonces lo primero es hablar con esa persona, mira, sería mejor que busques ayuda, yo veo que yo te puedo acompañar, te puedo escuchar, pero realmente conmigo no vas a avanzar mucho, sí, y por ese mismo motivo, cada vez que me hables de eso, yo prefiero cambiar de tema, ser directo, prefiero cambiarte de tema, te puedo apoyar, pero no todo el tiempo, quiero seguir conservando tu amistad, o si es un familiar, yo, sabes que puedes contar conmigo, pero tienes que buscar una ayuda especializada, decirles conmigo, decirles, todo el mundo, nadie quiere hablar conmigo, y tú tampoco quieres hablar conmigo, ay, ¿por qué? Exactamente, no voy a hablar contigo, porque mira, como estás, no estás avanzando, y lo que te estoy haciendo es reforzándote negativamente tanto llanto, entonces uno lo que puede ofrecer es, sí, enseñarle, enseñarle a pescar, no darle el pescado siempre, entonces ven, te llevo, yo te acompaño, pero hasta ahí te acompaño, no, ya, te acompaño hasta el borde del avión, pero no vamos a tirar los dos, tú tienes que también salvarte y buscar cómo te ayudas, ¿sí? Y hay que ser directo, y si te vuelve a llamar, es reforzarle nuevamente, ¿sí? Como cuando los niños no, y me pensé algo que no, cuando los bebés no quieren dormir en su cama, y se vuelven muy tóxicos, y haré pasarte para la cama de uno, la mamá te va a regañar para decir eso, es que esta mañana todo un paciente, dije que me decía eso, tiene un bebé ocho meses, es que mi hijo, es español, mi hijo jode mucho, llora toda hora, por eso lo asocié ahorita, el niño para él es tóxico, mira los niveles de tóxicos, no me deja, el trabajo en la casa, no me deja trabajar, hasta ahora está chillando, por la noche, tiene ocho meses, entonces, ¿qué hace uno cuando el bebé llora mucho? ¿Qué dicen las pautas de crianza? Hágale tiempo fuera unos minuticos, vaya, abrácelo, siga, déjelo dormir, vuelva hacia su alcoba, vuelve a llorar, otros minutitos, vuelve y abrácelo, hasta que el niño se canse de llorar, porque no lo va a pasar usted a su cama, entonces, con el adulto lo mismo, no señor, yo ya te dije que te acompaña un psicólogo, estás reforzando negativamente, no estás avanzando, y además, decirle, me estás afectando ya a mí también, entonces, vamos a buscar una ayuda, yo te puedo ayudar de esa forma, es ser directo, porque evitar a la persona, yo creo que le causa más, dijiste algo mágico, dice, me estás afectando a mí también, así es que, ¿cómo es que una persona, que tiene una persona tóxica, cómo es que ellos pueden hacer que esa persona tóxica no le conviertas a ellos en una persona tóxica? Sí, claro, muy buena pregunta, y es poniendo límites, porque es que mira cómo te vas, mira que el círculo vicioso es tan fuerte que tú terminas agrediendo a esa persona, porque va a llegar un momento en que te vas a cansar, y le vas a decir, ¿sabe qué? No me llame mal, no me moleste, y también tiene cansada su llanto, imagínate el daño que yo le hago también a esa persona depresiva, ahí está como lo que tú hiciste ahorita, nadie me quiere, todo el mundo me odia, tú eras el único y ya no me escuchas, si ves, entonces, se vuelve una cosa circular ahí, el tóxico que me causó toxicidad, y los dos nos volvimos tóxicos, ¿sí? Un choque de trenes, explotó. Qué bueno que mencionas lo importante de conservar la esperanza, este año nosotros hemos comenzado a dar unos cambios y unos pasos agigantados hacia ese cambio que todos deseamos en Venezuela, y definitivamente todo esto ha confluido en el hecho de que hemos vuelto a desarrollar y a aferrarnos a esa esperanza. Por eso hoy en día muchísimos venezolanos dentro y fuera de estas fronteras seguimos luchando, como dices tú, porque estamos convencidos de que cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una idea, definitivamente depende únicamente de nosotros que se pueda cumplir. Entonces, ha vuelto la esperanza y eso es importantísimo para poder emprender, para poder llevar una idea a cabo, para poder hacer y cumplir tus sueños, definitivamente tienes que conservar la esperanza. Eso es así. Bueno, necesito que elabora un poquito más que eso depende de ti, porque muchas personas, eso es lo que dijiste, es que depende de otras personas, depende del extranjero, depende de todo el mundo. No, tú lo tienes, porque Sandra está en los Estados Unidos. Ay, Sandra, tú estás casada con un hombre blanco. Ay, Sandra, tú eres muy alta. Ay, bueno, de toda clase de excusas ellos se trazan. Claro. Por favor, explícales un poquito más de eso. Fíjate, yo desarrollé hace ya un tiempito cinco pasos sencillísimos con los que podemos comenzar a emprender una idea y ser parte de ese cambio que deseamos en nuestras vidas. El primero es descubrir nuestros talentos. Yo siempre lo digo, nada más sabroso que trabajar en lo que verdaderamente a ti te apasiona. ¿Por qué? Porque tú de repente puedes tener una idea, lo que llamamos acá entre comillas una idea millonaria. Tú dices, bueno, se me ocurrió algo y considero que puedo hacer muchísimo dinero con eso. Chévere. Pero si realmente eso no te apasiona, quiere decir que no te vas a conectar emocionalmente con ello y definitivamente esa idea va a fracasar porque en algún momento tú vas a desear hacer alguna otra actividad. Entonces no te vas a conectar con esa actividad que estás realizando o con ese modelo de negocio que están haciendo. Ese para mí es el primer paso y súper importante. Lo segundo es tener la determinación para dar ese primer paso, para comenzar. Porque hay personas que de repente desarrollan una muy buena idea, incluso son muchísimas, estadísticamente las personas que, incluso llega casi al 80%, las personas que desarrollan una muy buena tesis de grado, por ejemplo, una tesis de posgrado en las universidades venezolanas, pero que al final no logran ejecutarlas, nunca logran ejecutarlas. O sea, que se quedan allí engavetadas, como decimos nosotros. Un 80%, apenas un 20% ejecuta esas tesis. Entonces, si tú realmente tienes una idea, te conectas emocionalmente con ella, descubres esa pasión para qué eres bueno, cuáles son tus fortalezas realmente, y comienzas a desarrollar esa idea, bueno, tienes que tener la determinación para continuarla hasta llegar al éxito. Y si ves que de repente en el camino hay muchas trabas, pues, lograr reinventarte hasta que logres alcanzar el éxito. Ese para mí es el segundo paso, la determinación. Siempre dicen, una vez que alguien es infiel, siempre va a ser infiel. ¿Tú crees que eso es posible? No, no, no siempre. No siempre porque, como les venía hablando, vamos a depender de muchas causas. La infidelidad no se da por una sola razón, se da por un conjunto de cosas. Las infidelidades pueden ser ocasionales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, tú estás en una relación en la cual ya no te sientes muy bien porque tienen problemas sexuales, porque tienen problemas de comunicación, porque hay celos, porque hay restricciones, porque hay muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues, la infidelidad en muchos casos es como ese escape. Es ese evitar solucionar el problema y más bien buscar la salida fácil. Es decir, mejor me consigo a otra porque no quiero solucionar esto porque me siento cansado de pelear con mi pareja y me queda más fácil salir con esta chica que ahorita me está hablando y que le gustó y, pues, chévere, ¿no? Entonces, puede ser ocasional. Pero, ¿qué pasa? Muchas de las relaciones de pareja que llegan a nosotros a consulta por temas de infidelidad, así las personas, cuando no les han sido infiel, digan que no perdonarían una infidelidad, pues, eso es mentira. O sea, realmente lo que nosotros vemos en consulta es que a las personas les son infieles, pero continúan con sus relaciones. Obviamente, hay mucho dolor, hay mucho odio en estas personas por lo que se generó, hay una serie de factores psicológicos afectados y demás, pero, pues, el apego, también el cariño que pueda llegar a sentir, las cosas que podrían haber tenido proyectadas como pareja y demás, son y tienen un más, un peso más importante para estas personas que deciden continuar con su relación de pareja. Entonces, eso también es un factor clave. Nunca digan que no van a, que no perdonarían una infidelidad porque realmente a todo el mundo les llega para que estén bien filas con ese aspecto. A mí me llegó, me tocó la puerta y después lo tuve que patear. Así es que... Pero, bueno, con eso ya pasamos un tiempito, así que nos vamos a un corte comercial y luego regresamos con este tema. ¡Gracias! 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 Entonces, la energía de tu cuerpo, la energía de tu mente, conviértela en acción. Ponte a hacer algo. No solamente es planear y decir voy a hacer no. Hazlo. La energía se convierte en movimiento. Es un rayo que llega. Ese rayo, esa energía se convierte en luz. Esa energía se convierte en acción. Entonces, lo más importante que debemos de hacer en este momento es energía. Ponle movimiento a lo que hagas. No solamente buenos deseos. Ponte a trabajar, ponte a hacerlo y con mucho entusiasmo y energía hazlo. Así es, así es. Y eso es algo que por lo normal he visto. Casi todas las personas que son positivas y siempre tienen bastante energía. La gente como que atrae a muchas personas cerca de ellos, ¿verdad? Porque no te sacan energía, sino comparten esa energía contigo, ¿verdad? Así es. Y una persona que atrae, obviamente, pues porque es positiva, porque tiene ese entusiasmo, porque tiene esa energía. Una persona que no, lo vamos a hablar un poquito al final, que es negativa, pues la gente lo rechaza, tiene sus limitaciones, no se le acerca. Entonces, no hay movimiento. Si tú ves las puntas de un cable eléctrico, uno es positivo y uno es negativo. Si tú tomas el negativo, no hay nada. No tiene nada. En cambio, el positivo tiene corriente, tiene ese movimiento. Entonces, pon la energía a lo que hagas. Así es. Muy bueno, muy bueno. Vamos al 7, ¿te parece? Sí. ¿Sámara? Vamos. Vamos al 7. Échale, manito, échale. Emotividad. Daniel Goleman decía que la emotividad es muy importante, ¿sí? Le da un porcentaje muy alto a que nosotros, a esa inteligencia emocional, nos falta en el trabajo, nos falta en lo que hacemos. No nos emociona lo que hacemos. Si yo voy a estar en el programa con Sandra, en vivo live, pues eso me debe ser, me debe traer algo positivo, esa emoción, ese entusiasmo y esa emotividad positiva. Pero si digo, ay, qué flojera, eso no es para mí, entonces otra vez regreso. La emotividad es, convierte todo lo que hagas en emociones positivas. Así es. Haz lo positivo. Maneja tus emociones de forma positiva, alegre, entusiasta, con una sonrisa. Así como la que tiene Sandra siempre en la boca, está sonriente. Y obviamente eso atrae. Maneja tus emociones de forma positiva. Desecha lo negativo y atrae lo positivo. Maneja siempre una emotividad positiva. Así es, así es. Pero yo soy una persona muy tímida y por eso es que yo no soy muy emotivo y por eso es que no tengo mucha energía y me atoro. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Qué le decimos? El punto número ocho. Dime. Cualquier cosa que hagas, diviértete, diviértete. No es un castigo. Imagínate en un concierto a los famosísimos, a los que antes cantaban los Beatles, muy famosos o cantantes muy conocidos en la actualidad, que salieran y dijeran, híjole, hoy tengo concierto. Ay, no, va a estar muy pesado. No, diviértete con lo que haces. Sale Messi, sale Ronaldinho, sale Cristiano Ronaldo a jugar y se divierte. Sales a un concierto y te diviertes. Ahorita que te veo te estás divirtiendo. Estábamos, estábamos cantando. Sí, estábamos cantando. O sea, si tienes esa posibilidad, ¿por qué no cantar esa canción que estábamos recordando? Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor. Que no me dejes tu perdón. Y dame, 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 dame felicidad. Que solo tú te puedes dar. ¡Nos estamos divirtiendo! Hola, hola, hola a todos. Oye, gracias por escuchar En Vivo Live. No olvides que si tú eres un experto en alguna materia, yo quiero hablar contigo aquí en nuestro programa. Todos tenemos algo que compartir. Así es que piensa, ¿qué es lo que tú puedes compartir con nosotros? Y luego enviamos un mensaje al info.envivoassociate.com Y si quieres que yo venga a tu evento para presentar el tema que tú quieras, entonces comunícate conmigo también. Info.envivoassociate.com Y claro, no olvides. ¡Suscribe! Suscribe, suscribe, suscribe. Así nos quedamos conectados. ¡Chao! ¡Suscribe!